Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Con muñecos, igual. O sea, todo lo mismo. Lo que pasa es que los míos son blanditos, que los suyos son de madera. Claro, eso tiene que doler. Eso tiene que doler. Aquí estamos, en un programa más de Estirando el Chicle Summer Edition desde el hotel All of Madrid Gran Vía, que nos ha dejado este espacio maravilloso en el que casi pillamos una insolación un día, pero ahora ya no. Ahora estamos fresquitos. Ahora tenemos a un montón de personas agarrando sombrillas a pulso. Que esto está pasando en este momento. Diciendo, me cae muy bien, pero estoy aquí aguantando una sombrilla. Pero esto no se ve. Esto es como cuando las influencias se van a Bali y no graban los pobres, ¿vale? Esto es lo mismo, o sea, hay que decirlo. Nosotras no enseñamos que tenemos a un montón de gente explotada sujetando sombrillas. Eso es. Somos la misma mierda, la misma basura. Sí, pero lo que no es ninguna mierda ni ninguna basura es que hay que un café late. El mejor café. El mejor café. El café que bebía Heidi. Es verdad. Fíjate que de ayer estaba en mi casa y dije, tía, no sé qué haces este domingo que te deprimes, no sé qué. Y dije, ostras, tengo un café fresquito en la nevera, me lo voy a tomar. Y me lo tomé. ¿Y te lo tomaste? Y todo fue genial. Fue mucho mejor. Es que fue una tarde, pero buena, buena. Pediste un deseo, pediste no volver a verme, pero aquí estaba yo otra vez. Y además nuestra invitada que tenemos hoy, que me hace mucha ilusión porque es una amiga mía, es de las pocas amigas que tengo. Es verdad, ya estás gastando el cupón de las amigas con toda la temporada. Me ha dicho que soy traslúcida. Estás de preocupar, tienes un color preocupante. Ya está opinando y no le hemos presentado. Preséntala, preséntala, que es tu amiga y eso pasa poco. Una persona maravillosa, activista, escribe fenomenal, cómica y pelazo. En Erapa de la J. Hola, amigas, qué alegría estar aquí, de verdad. Te aplaudiría más gente, pero es que todo el mundo está agarrando fombrillas. Claro, no es posible. ¿Cómo estás, Netea? Estoy muy bien, estoy súper contenta de estar aquí con vosotras, la verdad. Pensaba que no me íbais a invitar nunca. No, hombre, sí, claro. Qué felicidad. Teníamos que espaciar las amigas de Vicky por temporadas, porque si no solo quedan Sandra y Araceli. Sí que tienes amigas, sí que tienes. Pero no quiero tantas, la gente quiere muchos amigos y yo no lo entiendo. Pero porque nunca sabemos si vamos a terminar sujetando sombrillas en un momento. Y luego, no me gusta tener gente, y esto lo dijo Alberto el otro día en una sección de Buena Fuente, que a nosotros le queremos muchísimo porque son dos chiquitos que están empezando, no sé si los conoceréis, Buena Fuente y Berto, y dijo Berto que él no quiere que le hiciesen regalos, no quiere tener amigos que le hagan regalos porque si te hacen regalos tienes que devolver algo. Y esto es verdad, yo digo los regalos. ¿A ti te gustan los regalos? Perdona, te estoy girando. A mí me encantan los regalos. No, no tengo esa sensación como de... Pero ¿no sientes que cuando te regalan algo tienes que devolverlo? Siento... Esto solo nos pasa a las malas personas, ¿verdad? Pero tú lo devuelves pero en la tienda para comprarte algo que te gusta. Me preocupa que se me note cuando no me gusta, eso sí. Las caras. Sí, además soy muy exagerada cuando sí me gusta, entonces, sí, las caritas, claro, soy muy exagerada cuando sí me gusta y la gente se cree que les estoy tomando el pelo, a veces, quienes no me conocen suficiente, pero en general me hace muchísima ilusión, cualquier mierda me hace bastante ilusión. A mí, fíjate que no, la gente lo sabe regalarme porque yo soy una persona muy enigmática, entonces nunca sabe la gente lo que regalarme. Y Nacho me regala siempre unas cosas, unas mierdas impresionantes. ¿Qué te ha regalado? Cheque regalo. Cheque regalo. Si eres la típica de cheque regalo, yo no te regalaría otra cosa, nada más que pasta, Vicky. Bueno, soy la típica de cheque regalo. Sí, pero hay gente que dice, joder, me lo quiero currar. No te lo curre. Un tique restaurante. No me hagas eso de las fotos, que me importa la puta mierda, nuestras fotos tan bonitas. Y ya las tengo en el móvil, regálame un cheque regalo del corte inglés. O 15 euros en un sobrecito como a los sobrinos pequeños. 15 euros. A los sobrinos pequeños. Eso se agradece muchísimo. Regala, claro. El dinero físico. Los mejores regalos son los de abuela, porque te dan dinero. Eso es verdad, totalmente. Y bueno, ya vamos a empezar el tema, no vamos a seguir hablando de regalos. Yo pondría, si os parece, la cabecera y empezamos. Cabecera, venga. 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 Estirando el chicle Summer Edition. Un podcast que no me deja en paz ni en agosto. Real, ¿eh? Pobre Julio, bueno. Pobre Julio, pero bueno. Aquí estamos. No pasa nada. Llenando de felicidad y de sonrisas a la gente. Claro que sí. Así que ahora vamos a... Somos los payasos de la tele. Es verdad. Vamos a presentar un tema que es muy guay. Sí. Muy veraniego también. ¿Qué es? Ah, es que yo, todavía tú y yo no nos entendemos con esto de completar las frases, porque no somos tú y Melody. Yo lo siento muchísimo. Pero estamos a punto, ¿eh? Claro. Vamos a hablar de las imposiciones estéticas en verano. Porque aquí todo viene con el en verano de final. Porque somos como Murcia, que hermosa eres, que todo lo hablamos de cosas de verano. Eso es. Eso es. Así que vamos a hablar primero de, por ejemplo, la operación bikini. ¿Para ti qué es la operación bikini? Para mí no es nada la operación bikini. Yo de toda la vida he hecho nudismo, porque siempre he ido a playas de Cabo de Gata. En verano... ¿Y en Cabo de Gata la gente va desnuda? La gente suele ir... Hay muchas playas nudistas en Cabo de Gata. No te aprieta por ningún lado nada, no se te sale ningún pelo, porque todos los pelos están fuera. He pasado toda la vida de la operación bikini. Me da exactamente igual. Sí. Se habla poco de la operación kaftán, que es cuando en verano tú te pones... A mí me gustan mucho las túnicas, los kaftanes. O sea, la operación rappel. La operación rappel, exactamente. Todo lo que hay debajo de esa movida, que es ancha y larga hasta los pies, pelo, lorza, puede ser dos enanos uno encima de otro... O sea, es ciudad sin ley lo que hay debajo del kaftán. Ahí mandas tú. Ahí mandas tú 100%. Y para mí el verano es eso, bajar a por el pan sin bragas ni sujetador. Eso está muy bonito, tía. ¿Para ti, Vicky? Pues tía, yo la verdad que antes sí que tenía muchas imposiciones de la operación bikini. Ahora, la verdad es que me da exactamente igual. Pero me ha costado mucho esta de construcción, porque creo que es una cosa muy dura. Yo me acuerdo cuando iba a comprar bikinis para talla grande, en Triunf, con mi madre, porque donde estaba había talla mía, porque yo de pequeña era una niña gorda, sin más. Y no era feliz. Esto que decía gorda, no, era gorda y amargada. Y ahora soy delgada y amargada. O sea, que no ha cambiado como la historia mucho. Pero es verdad que, joder, yo creo que nos pasamos tanto tiempo las mujeres pensando que tenemos celulitis o no, que estamos perdiendo mucho tiempo en conquistar el mundo. Entonces yo creo que vamos a dejar de pensar en celulitis y vamos a joder a todos esos hijos de puta. ¿No? Yo creo. Sí, sí, nos tienen ocupadas en gilipolleces. Efectivamente. ¿Habéis visto en verano en las tiendas así como de fast fashion, los taras, los lefties, las cosas, unos bodys que hay sin mangas, pero de lana? ¿Habéis visto esa mierda? Esa mierda ha pasado en primavera. O sea, si tú tienes que dedicarle tiempo a pensar, ¿cuándo te pones eso? Que te sudan los pezones, pero te hielas los hombros y las muñecas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cambio, no? ¿Sabes? ¿Qué anticapitalismo? ¿Qué vas a hacer, no? Cuando te están lanzando esa propuesta y tú tienes que reflexionar sobre, wow, esto está ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Está ahí a la distancia de mi mano. Es que es eso. Es el tiempo que pierdes haciendo cosas que realmente nos rentan. Yo lo digo en serio para las chicas jóvenes que nos escuchen. Estás perdido mucho tiempo en pintarte la raya o seleccionar con qué leggings no se te nota el cameltou. Real, que lo que tienes que hacer es que se te asude todo, que se te marques el cameltou, enseña el culo, haz lo que quieras. Y tienes un pelo, pues mira, lo enseñas. De verdad, en serio, lo digo muy en serio porque es que nos han metido toda esta mierda en la cabeza para distraernos. Para distraernos. Para que no hagamos tonterías mientras, claro. Efectivamente. Pero es que yo en la operación bikini la verdad que la vivo mucho como una... O sea, como cuando va una persona a participar a un concurso, si veo que no lo consigo, digo, bueno, pues ya si es otro año, pues ya vamos viendo. O sea, yo con mucha deportividad digo, he llegado, ay, casi que no, bueno, pues no pasa nada. O sea, yo sí que he tenido como muy mala relación con mi cuerpo en plan, que yo todo el rato decía, me veía gorda, bueno, me veía porque no estaba. O sea, quiero decir también, realismo. Y entonces yo decía, bueno, pues a ver si este verano me cuido un poco de cara a abril y para junio estoy perfecto. Nunca pasaba nada de eso, pero luego me compensaba y decía, bueno, pues sigue comiendo y bebiendo, que está todo perfecto. Y me pasa últimamente que durante el año consigo llegar a un equilibrio con la comida. Quiero decir, si yo estuviera gorda porque soy gorda, genial. Pero como cuando yo como es porque estoy con mucha ansiedad, no me gusta estar gorda por ansiedad. Entonces llego, consigo tener un equilibrio con la comida buena durante el año, pero luego llega abril, empieza el final de temporada, me descontrolo, como este año que estaba yo, que podía, o sea, con Magalí haciendo deporte, que era Hulk, y de repente ha llegado abril y mayo, me he puesto a comer, a beber, como si me lo fueran a prohibir, que ya lo hemos hablado en este programa. Y claro, llego a junio, otra vez que no. Pero ya me da un poco igual, o sea, porque por lo menos he encontrado un equilibrio un poquito con la comida que digo, bueno, no está fatal. ¿No has pillado costumbre después de que te pase todos los años? O sea, tú no eres ya consciente de que cuando llega abril a ti lo que te apetece es beber cerveza y comer bravas y lo has dejado de intentar. Es que me olvido de todo. Porque con el estrés también... De año en año se te olvida. Se me olvida todo. Entonces vuelvo otra vez, o sea, y me vuelvo a pillar de sorpresa. Digo, ah, pues otra vez estoy bebiendo, ¿qué ha pasado? Pues otra vez está aquí la... Y te he visto a tope con Magalí, ahí haciendo abdominales y sentadillas. Y ahora juego al fútbol, pero lo he dejado lo de Magalí porque tampoco quiero impresionar. O sea, yo me veía ahí cruzándome con todas las leyendas lesbianas de todos los sectores profesionales y dije... Las lesbianas que mueven el volante así. Esa buena lesbiana. Sí, esa que aparca con un brazo. O sea, que no se extingan, por favor. No, no, porque el día que tengamos que pegarnos... Para salvar el mundo, os necesitamos. Oye, en este summer, por cierto, ha habido invitadas, han sido bisexuales y lesbianas. Solo dos... ¿Pero quién queda heterosexual si quedas solo tú? Victoria, si es que no hay nadie ya heterosexual en España. Solo quedas tú. Y sobre todo mujeres, o sea, es que pudiendo... Ya no queda nada. ¿Moderna del pueblo? ¿Es heterosexual pobrecita? Es verdad. Pobrecita. Pobrecita mía, sí. Bueno, el pueblo sí, otra invitada que tendremos creo que también. Pero bueno. Sí, sí, también. A mí yo la veo un poco, que ya hablaremos con ella, un poco dudosilla. ¿Vas a hablar tú de dudosillas? Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. O sea, vosotros tenéis presión de poneros a punto. Es que hay muchos mensajes, por ejemplo, que salen en las redes y tal, de ponte a punto para el verano, que es como si fuese un coche, ¿no? Ponte a punto para el verano, venga, ponte a no sé cuántos. Arréglate. Y solo es para las mujeres, yo no veo a Antonio, el barrigudo mayor de Málaga. Bébete una cerveza menos, hombre. Que el barrigón me parece totalmente lícito y cada uno que tenga la barriga, que le dé la gana, faltaría más. Pero que no veo que esos mensajes sean para ellos. Hay que aprender de Antonio, hay que aprender de cómo va por la piscina Antonio. Tranquilamente, que no sabe meter tripa porque esos músculos es que no los tiene ni desarrollados. A gusto en su piel. Los pelos de los pezones, Antonio, le llegan al ombligo, le dan lo mismo cuando se moja en la piscina y se quedan así como aplanaditos, como alisaditos brasileños. Y tiene unas patitas súper mentiras. Sí, el cuerpecito de araña ese, le da igual, pues es que hay que ir así también por el mundo. Yo he tenido un poco de complejo con los pelos, porque sí que tengo un cuerpo como normativo sin hacer muchos esfuerzos, porque y como mucho, pero todo lo consumo a base de estar como nerviosa y cabreada con el sistema, por dentro siempre. ¿Adelgaja mucho luchar por tus derechos y el activismo? Pero a mí no. La rabia, la rabia. Bueno, hija, porque tú luchas más tranquila. Yo lucho más tranquila. Eso yo creo que tienes que... No, pero tío. Si te pones en plan... Pero yo el nervio me lo llevo a la comida, entonces me va fatal esto. El feminismo es agotador, ¿eh? Totalmente cierto. Me vengan. Pero he tenido complejo con los pelos. ¿Por qué? Pues porque soy bastante peluda, soy bastante peluda y siempre me pillaba el toro con eso y me he llegado incluso a hacer esos pelos en las ingles. O sea, me he llegado incluso a hacer el láser, que eso es lo más humillante que hay en el mundo, el láser. O sea, meterte ahí en una cabina con una señora, con gafas de soldadora, tú también con gafas de soldadora. Esa situación, espatarrada como si te estuvieran cambiando un pañal. Con un tanga, que es un hilo. ¿Qué dices? ¿Esto es del culo o del coño? No sé qué tapa. Del culo o del coño, efectivamente. Tu perineo fresco, que nunca has notado ahí el aire. Te queman los folículos con una pistola. Huele a bacon. Te están quemando cosas por debajo de la piel. Luego, te duele un montón. O sea, es tortura medieval. Y yo creo que ahí ya se me quitó como todos los complejos y dije, mira qué sobacos me gasto. O sea, es que me la suda. Buena pelambrera, ¿eh? Sí, sí, sí. Y todavía no está en su máxima expresión. Pero ya eso, o sea, ya no vuelvo a pasar por esas humillaciones. Yo los sobacos es que no puedo dejarme los pelos porque apesto, ¿vale? Esto simplemente es una cosa, sí. O sea, quiero decir, es que es una cosa de, no es porque sea antifeminista ni nada, es una cosa de que quiero ayudar a la gente a que no huela el olor de mi sobaco pestilente cuando tengo pelos. Eso de por higiene es un mito. Que a mí me suda sola. El sobaco izquierdo que ya vamos a hablar de muchas veces. Pero sí que es verdad que yo siempre, lo del láser no me lo he hecho, pero siempre que paso por, que voy a comprar al Carrefour, siempre hay una señora que paso por las clínicas estas que no me acuerdo qué nombre tienen, pero está Vanessa Romero súper depilada en la portada. En la portada de la tienda. Ella ya entró depilada. Ella ya entró depilada. Ella ya entró que no tenía, es que nació así. Entonces, siempre que paso me dice, eh, depilarte no sé qué, sobaco. Y yo ya estaba hasta las narices, pero depílate no sé qué. Y es la misma tía todos los días. Y ya le dije, que ya tengo el coño depilado, déjame en paz. Ya, para que pensase que ella estuviese depilada. Pero la tía me lo sugo diciendo porque sabe que es mentira. Dice, esta no tiene el coño depilado. Esta tiene pelos. Cariza plana. Estás latejonada. Y siempre, todos los días, me dice, todos los días, todos los días que paso por ahí. Y cuando voy a la compra, porque suele ir Nacho, la verdad, yo no suele ir mucho a la compra, porque me da mucha ansiedad comprar. Sí, no te creas que por la pandemia, ya de antes, eh. O sea, no... Pero siempre que paso me lo dice. Y, joder, me parece bastante fuerte esto de... O sea, prefiero que quieras, lo quieras hacer, estupendo, pero... Ya, yo he vivido... Al final que vas a darte dinero y recursos de tu vida, porque es caro, en quitarte pelos. Para unos resultados sorpresa, eh, porque... Porque encima el pelo es hormonal. Que eso es una cosa que, claro... La vida se abre paso, Carol. O sea, es que va a salir otra vez. O sea, es que va a salir. Va a salir uno aquí, otro allá, eh... Yo imagino la conversación con los pelos que deben tener, en plan, eh... Bueno, estamos ahora dormidos, pero se va a cagar. Esta se ha gastado 400 de duros. ¿Qué coño? Es carísimo. Es muy caro. Es muy caro. Es carísimo, es doloroso. Ya está bien. No, 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 no. Yo... Hay que evolucionar hacia eso. Con la relación con el pelo, yo sí que lo he contado alguna vez, que yo, por tema hormonal, como tengo el ovario poliquístico, yo, en mi adolescencia, eso era chihuaca. Pero, por zonas, paraba, no sé qué, o sea, era horrible. Y claro, evidentemente me ha complejado un montón. Y me hice la láser. Pero no tenía dinero para hacerme la láser. O sea, me hice las axilas, las ingles, no sé qué, las piernas. Y no tenía dinero para hacerme media pierna para abajo. Entonces, me hice la láser media pierna para arriba solo, porque eso no era capaz de hacérmelo a mí misma con la cera de esta, de que te la hacías tú en tu casa. Entonces, yo dije, lo otro me lo puedo hacer yo. Entonces, me dejé media pierna para abajo sin depilar con láser. Entonces, me hice unas sesiones, se me aflojó un poco el pelillo y yo, como que estuviera un poco más claro, ya me vale. Yo lo que no quería era que no se me viesen los lunares de las piernas, que son muy bonitos, jolín. Y entonces, me lo hice como con... Tienes que llevarlo tarde. Claro, claro. Y la gente dijo, en verano ahí, la tía tan abrigada, no, son mis pelos, señora. Niña, quítate las medias, quítate las calzas. Y así estaba. Eso me lo hice como, yo creo que con 17, 18, y luego lo dejé. O sea, de hecho, no me hice más sesiones y se quedó ahí. Y luego, ahora he vuelto para hacerme la media pierna que me quedaba. Porque, o sea, tengo los pelos muy negros, es que no me gustan esos pelos. Y yo quería hacerme la media pierna. Bueno, la experiencia de ir sabiendo exactamente que me quiero hacer la media pierna, o sea, porque el resto del cuerpo sigo teniendo pelos y los sobacos. En todos los sitios donde yo me hice la láser sigo teniendo pelos. Pero bueno, total, que voy allí y le digo, me quiero hacer esto. Me dijo, pero bueno, pero tienes, mira, en las axilas tienes pelos que te puedes quitar. Y yo, no, 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 no. De verdad que no. Señora, no. Ay, bueno, y en el glúteo igual le puedes dar dos sesiones y te lo quitas. Venga ya. Y yo, que tengo, o sea, en plan, me quería quitar los pelos de los jefes, esta señora y yo. Pero vamos a ver, que no, que no. Pero claro, te crea como inseguridades. Yo decía, porque yo lo tengo muy claro y estoy muy segura exactamente de lo que quiero hacer, pero estuvo un montón de rato mirándome en esa posición humillante que es tú en bragas, con la braga metiéndose por el culo y una señora examinando tus pelos, que tenía pelos que se podían quitar en sitios que yo no quería quitarmelos. Y la tía, empeñada. Pues el consentimiento es muy importante a la hora de quitarse pelos, amiga. Porque además como se metan con la máquina esa en el ano, Carol, eso sí que es tortura. De eso no te recuperas. Pero porque hay muchas esteticienes, 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 que tienen las uñas, la manicura francesa, como la tortilla. Estaba bajando el nivel hacia, acaba el curso y el nivel va... Y esas quieren que te conviertas en una, o sea, en look atriz porno. Pero es que además, no sé por qué, por qué... Pero coño, como una escultura de Jeff Koontz, como esta textura, ¿sabes? Que luego te arde además, el coño, tú sales de allí y no te recuperas en varios días y los resultados son sorpresa. Que esa es otra. Pero la cera la llevasteis a hacer vosotras. Yo me he hecho de la cera, claro. Yo la cera se me la he hecho mucho, pero eso dolía muchísimo. La cera duele muchísimo en determinados sitios y pegotes de cera que se te quedan ahí cuando tú te lo intentas hacer en tu casa. A mí me pasaba que me quitaban la cera, me sangraba y luego me salía pelo. Te sangra porque tienes las raíces como este micrófono, que es lo que me pasa a mí. Claro, eso es. Y los pelos un poco también. Igual, igual que el micrófono. Yo me acuerdo de la experiencia traumática porque mi madre se hacía la cera en casa y la calentaba en el horno. En el litro. En el horno, no es broma, esto lo juro, ¿eh? Y se hacía la cera esta que la calentaba con la cera caliente. Gratinada. Se la ponía. O sea, yo me acuerdo que tenía... Yo me quería ir de casa cuando mi madre se hacía la cera. Es como el día de cera. Y claro, yo veía a mi madre... A mi madre estaba... Joder, parecía que la estaban matando. O sea, parecía un cerdo en la matanza. Y yo veía... Y me iba haciéndose eso. Y era como... Pero esto traumático yo pensaba de niña. Esto tendré que hacerlo yo, ¿sabes? Qué necesidad. Y yo me lo he hecho en clínica. O sea, en plan en... Con la esteticidad. En clínica, en la parte de atrás de una peluquería. Me lo he hecho. Y tío, es muy doloroso. Es muy doloroso. Yo me he autosugestionado para que me parezca sexy. O sea, como una cosa de los 70... No. No, la cera no. Los pelos. Ah, vale. Ya me he autosugestionado para verme fenomenal. Y me he hecho ese truco mental. Y no... Me los quito cuando me acuerdo. Un poco. Me los quito con cuchilla cuando me acuerdo. Y cuando la presión social es como... Yo siempre me los he quitado con cuchilla. Máxima. O sea, y he estado como... O sea, cinco años con los pelos largos en las piernas. Y me ha dado igual. Pero he dicho, bueno, me gustaría ver mis lunares. Y entonces he tomado esta decisión. Te tratas suave dos días. Porque luego empiezas ahí Homer Simpson. Sí. Y ya está. Pero luego en los sobacos yo... O sea, hay veces que ya es un challenge de... ¿Habes hasta dónde llega este pelo? Y luego ya, pues... De luego, pues me dedo con la cuchilla. Pero tienen su punto los pelos en los sobacos. A mí me gustan. Los pelos en los sobacos me gustan. Les estoy cogiendo el puntillo y la... Me miraba el otro día un tío en la piscina que voy a nadar. O la piscina cubierta. Con la mirada esa de... Es por higiene, ¿no? Esa mirada de... No es por estética, es por higiene. Él estaba deconstruido un poco ya. Ese señor tenía la espalda, ¿cómo decirte? Como un felpudo. O sea... Es que es mucho valor, ¿eh? La espalda. Mucho valor. Tiene mucho valor, ¿eh? Tiene mucho valor. Es que es eso. Y luego llevan bañadores... Es coraje. ...que no cabe... O sea, que está todo ahí constreñido, los pelos saliendo así. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Pido un poco de decencia este verano. Vístase. Que hay niños, al final. O sea, esto quiere decir que yo lo respeto muchísimo, pero vamos a ver, tapaos un poco, ¿no? ¿Eh, señores? Y como suelo, coman en los chiringuitos con camiseta puesta, por favor. Es una cosa que yo simplemente reivindico desde aquí porque es lo que más me puede molestar del mundo. Cuando se le enganchan las migas con la cadenita... Con el pelo de la canela. Comiéndose canelones y la bechamel enredada en los espos de su pecho. Pues bueno, o sea, a ti te parece... Las virutillas de la croqueta, así, todo eso. Sí, sí. Comiéndose un tigre. La bechamel. Así, ¿sabes? Se cae todo el rebozado. Calentito. Ese cuerpazo. La grasa. Y alcanza en paz, ¿eh? Es que, hombre, tiene mucho valor. Tiene mucho valor. ¿Cómo es posible que a nosotros...? ¿Sabes lo que pasa? Que es lo de las revistas femeninas, que tú has trabajado en revistas femeninas. Tía, cuando enfrentabais esos artículos de pierde 3 kilos en 5 segundos. En 45 segundos. Recupérate de la maternidad en 24 horas. Y todas estas mierdas, ¿cómo se veía eso? Ya no es así, ¿eh? Esto se ha venido revisando por fuerza, porque las pobrecitas... Yo con las revistas femeninas, la verdad que tengo una relación amor-odio. Me han servido para hacer muchos chistes. También me han dado de comer muchos años y me siguen dando de comer. Entonces, pues oye, también han hecho un esfuerzo en cambiar con las mujeres a las que se dirigen. O sea, yo es verdad que en revistas femeninas he escrito artículos que nunca hubiera escrito en medios generalistas, pues sobre anticoncepción, o fast fashion, o aborto, o no sé. Un montón de cosas que hay que hacerles justicia. Eso es verdad. Dicho esto, las mierdas de consejos que se les dan a las mujeres, esto de que te mantienen ocupadas en gilipollas, porque al final las revistas femeninas son como los Instagrams estos de influencers que te presionan totalmente para cumplir unos estándares que son imposibles. Es lo mismo, pero las revistas y las monjas, pues se joden. Pero el mensaje es el mismo. Entonces, los mensajes han seguido siendo los mismos, que son adelgaza, no tengas marcas solares, no tengas arrugas, tal, pero los tienen que camuflar cada vez más. Sí. Haz lo que tú... Sé tú misma si pesas 20 kilos. Sé tú misma pesando 20 kilos. Quítate las patas de gallo. Sé tú misma con la cara de... Si consideras que está bien. Si consideras. Pues quítate las canas cuando tú veas, ¿eh? Pero si es mañana mejor. Los consejos siguen siendo los mismos, pero ahora están como disfrazaditos. A mí me da bastante ternura esos intentos como de... Porque tienen que seguir vendiendo cremas la gente, o sea, tienen que seguir vendiendo cremas, tienen que seguir vendiendo bikinis, tienen que seguir inventándose nombres para los cuerpos de la talla 38, 40, 42, que es como Curvy, Normy, Tarky, Purky, no sé qué. Entonces, pues al final es para vender cosas, ¿no? Hace poco leía un artículo de cuánto gastamos las mujeres en tratamientos y productos cosméticos comparado con cuánto gastan los hombres y podríamos comprarnos dos coches a lo largo de la vida. De todo... Bueno, esto me he inventado esa comparación en concreto. Pero como lo habla muy seria... Pero para qué lo avisas, si estabas súper creíble. Yo estaba adentro, ¿eh? No recuerdo si eran dos coches o cuánto era, pero era una comparación parecida de la cantidad de dinero que invertíamos. O sea, ganamos menos, ¿sabes? Y encima gastamos más. Es que es muy fuerte, ¿eh? Gastamos más en cosas que se supone que son autocuidados, pero al final acaban siendo imposiciones. O sea, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las cremas. Es verdad, de comprarme no sé qué, no sé cuántos y gilipolleces. Esto lo comparto yo con mi amiga Susi, que está aquí sujetando a la pobre una esta. Pero sí que es verdad que, joder, lo haces porque... Pero hay una parte... Cuidarte la piel mínimamente está bien. Yo lo he empezado a hacer hace nada, pero hay una cosa que está mucho más por encima de cuidarte la piel. Que al final ellos se gastan en tomarse no sé cuántos, en comprarse no sé qué. Y tú te lo estás gastando también en una imposición para no hacerte dos puntos vieja, que eso es una cosa que no podemos ser nosotros. Dos puntos vieja, dos puntos gorda, dos puntos pelos. Efectivamente. Todo el tiempo y la energía mental que gastamos en eso. Porque incluso pasar de eso te ha costado un rato de explicaciones y autoexplicaciones. O sea, cuando llegas al punto de me da igual estar gorda, me da igual que se me salga por aquí la lorza, el pelo, el no sé qué, es porque le has dado una vuelta, porque estás en contra al final, estás en contracorriente. Y eso también es una inversión de energía. Total. De ti contra el mundo además, porque es como de yo estoy segura de esto en tu entorno. Te vas a X sitio en el que a lo mejor no te conocen con tus pelos, con tus lorzas, con tu tal. Hostia, es difícil. Ahora empieza Arco, yo tengo que currar allí. Yo no puedo ir con estos pelos en los sobacos, o sea, ya os lo digo. Ya. No puedo, es Arco en verano, es Bicram Arco ahora, porque sé que me voy a sentir incómoda. No puedes aguantar la relación de la gente. O sea, en la playa sí, pero en este entorno ya me da un poquito de cosa. Pero además el entorno del arte es bastante, bueno, no digo que todo el mundo, pero eso sí es un poco snob. Pero no es moderno en plan que tú vas con el sobaco y la gente dice... No sé si quiero averiguarlo, creo que no quiero averiguarlo. Ya. Creo que no, que no... A mí me parece eso, o sea, es que es lícito también, o sea, quiero decir... Bueno, a lo mejor lo pruebo el primer día. La gente se tiene que poner sus límites de lo que puede aguantar, o sea, ya tener que ir a un sitio a socializar, a mí me parece suficiente angustia como para encima ir a llamar la atención con pelo en el sobaco. Sí, como sonreír y todo eso. Claro, claro, o sea, encima sonreír y encima aguantar que te mire en el sobaco, pues a lo mejor no puedes hacer todo y no pasa nada. Total. Hay que ahorrar fuerzas también. O no sonrías. A lo mejor pruebo el primer día. Elige. O no sonrías. Tienes que elegir. Voy, claro. Ahora mismo está habiendo un viento, no sé si la gente que nos está escuchando, bueno, la gente que nos ve desde YouTube posiblemente vea que estamos hablando... Esto me hace Jumanji, es que es verdad, ¿eh? Es que es el fin del mundo real, ¿eh? Y ahora van a empezar las campanas. Ya, va a tocar, va a tocar. En dos minutos, ¿eh? Empiezan niños, ¿eh? Ahora a rezar. Preparad las uvas, chicos. Preparad las uvas, que somos Chicote y Cristina Pedroche. Una mezcla rara entre las dos. ¿Quién es quién? Bueno, no quiero ser ninguno. De verdad te lo digo que no quiero, ¿eh? El tema del nudismo que antes has planteado... Sí, me interesa. ¿Tú eres de nudismo, Vicky? Yo, por favor, por supuesto que no, de verdad, ¿eh? Ah, no. O sea, yo soy una persona súper pudorosa, súper. Sí. Esas son cosas que me han metido en la cabeza en esta educación que recibí tan sana. Entonces, yo, incluso estando sola, me tapo las tetas, ¿sabes? Colegio de monjas, claro, claro. Para que no me vea yo. Yo me estoy cambiando sola y no puedo ni mirarme en el espejo, ¿sabes? Es como... Porque te pones cachonda, dices, uy, que no es este bomboncito. ¡Esto es pecado! No, pero es verdad que, bueno, sí que es verdad que un poco bomboncito sí que soy, pero que no, que no. Pero es verdad que sí, que sí, que no, no, soy súper pudorosa. Y además lo tengo aquí, no he hecho nunca toples ni nudismo y me da mucha rabia porque a veces cuando veo a la gente que lo hace con libertad me gustaría hacerlo, pero... Pero eso es una gloria a ti, al nudismo es una gloria. Lo sé, pero no, a mí me gusta más mirar, o sea, quiero decir, no mirar a la gente. De eso a lo mejor también podríamos hablar, Victoria, sí. A lo mejor tenemos que hablar, pero... Podríamos poner ese tema encima de la mesa. Claro. Mirar de... Mirar a la gente desnuda. Pero no mirarlos porque me digo que, joder, qué buenos están, sino que, joder, que me da felicidad que la gente pueda ponerse desnuda. Me gusta mucho ver a personas mayores desnudas. Es que eres José Luis Moreno. Que una señora mayor con sus tetas caídas, no sé qué, y sus piernas colganderas, y que además tiene un cuerpo súper gracioso, pero gracioso de bien, o sea, que me parece genial. De qué han vivido. Y de qué han vivido, y me gusta mucho verlo, que la gente no tenga complejos y lo haga, pero yo no soy capaz. Me gustísimo, en las playas estas a las que voy yo, lo mejor del mundo son las conversaciones casuales entre gente, con todos los tipos de cuerpo, teta, pelo, pezón, huevos hasta las rodillas, culos que parecen un lenguado, cuerpos vividos, ¿sabes? Al final, hablando, pues parece que hay poniente. Pues mañana dicen que se mete levante. Y los huevos. Y los huevos, plin, 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 y pollitas tapón, y da igual, ¿sabes? Da igual, y ojetes ahí a lo mejor muy expuestos, y eso es lo glorioso. Pues yo lo llevo haciendo toda la vida y me encanta, me encanta. Yo no me veo haciendo toples, o sea, ni nudismo, porque soy muy blanca, y yo cuanto más pueda tener tapado de mi cuerpo, lo agradezco. O sea, yo como, o sea, yo me he quemado el cuerpo. Por el melanoma, dices, ¿no? Es que yo me quemo aunque me eche crema, entonces cuanto más me pueda tapar, yo, si puedo ir con neopreno, yo iría. Y por pudor no, serías de esas, con burkini. Por pudor, depende de dónde está, porque ahora me da un poco de palo, en plan, porque me pasó una vez que estaba haciendo toples y me pidieron una foto, y yo así, con las tetas al aire, seria, diciendo, no sé cómo gestionar esto. Se me olvida, se me olvida. Claro, o sea, me dio como mucha vergüenza y tengo como el recuerdo ese, pero sí que, toples y que suelo hacer, para intentar si la espalda no quemarme y no sé qué, pero las tetas me da mucho miedo quemarme estos dos pechitos que me ha dado el señor. A ver, a mí me pasa que yo me he criado en una casa muy pequeña y éramos siete personas y había un baño. O sea, somos cinco, hermanos y hermanas, y más mis padres, entonces había un solo baño. Y mi crianza ha sido, pues había alguien cambiándose un tampax, otra persona duchándose y otra lavándose los dientes. Entonces, tengo como muy poco pudor y muy poco, no estoy muy familiarizada con los límites del espacio personal de los demás y de la desnudez de los demás. Sí. Me da un poco, o sea, parece que me he criado en una secta, no, me he criado en una casa pequeña de usera con un montón de peña sin intimidad, que entraba y salía y eso estaba así como muy amable. ¿Y tú crees que por eso eres más libre en ese sentido? Yo creo que sí, yo creo que sí, que me ha dado igual, siempre me ha gustado estar en pelotas, no tengo ningún problema con mi desnudez ni con la de los demás. Yo con la de los demás cero. No tengo ningún problema. Pero yo cuando iba al gimnasio... Yo soy muy pudorosa también, o sea, porque si no estás segura de tu cuerpo a mí me cuesta, o sea, ahora me, ya te digo, me da más igual, pero sí que siempre he tenido mucho complejo de ya solo llevar bikini, a mí me daba mucha vergüenza tener como la tripa al aire. Yo no es por, yo de verdad que no es porque tenga, o sea, que tenga algún problema con mi cuerpo, que evidentemente lo tengo. Es increíble, que esto lo hemos hablado mucho. Sí, eso, bueno, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es cierto, yo es verdad que es lo mejor que tengo y no lo aprovecho, es suficiente. Pero sí que es verdad que aunque pueda tener problemas evidentes, todo el mundo tiene complejos, pero no es por eso, es porque me da realmente pudor. Y me parece que yo que sé, tío, a ver si Jesús mueve las tetas desde el cielo, ¿sabes? Claro. Entonces, no es una cosa que me apetezca porque es lo que me decían en Senara, es que Jesús ve todo, ¿eh? Que te está haciendo una gallola y está poniendo el ojo. Está ahí, es un ballero pervertido, tío. Entonces, siempre decían, siempre nos decían, cambiaros con cuidado que puede ver Jesús. Y yo en blanco del Jesús, que se va a meter en todos los sitios, Jesús. Y Jesús, creáis, era un poco mirón. Hombre. Porque vamos, está de ver pollas y coños. Tenía la TNT. Hombre, por favor. Y se ponía ahí a ver. Pero yo me acuerdo que lo decían, tapaditas que os ve Jesús, tapaditas no sé qué que os ve Jesús. Con la de cosas que hace la gente en la intimidad y va a estar Jesús, a por tu cambio, a ti quitándote el uniforme. Con las movidas que hace la gente, el cruising y de todo. Estará ahí, que será mucho más interesante. Hombre, yo creo que sí. Jesús mirando. Yo creo que estará mejor haciendo cruising que cuando yo me estoy cambiando las bragas del lunes a las del martes. Encogida, encogida, con vergüenza cristiana. Hombre, eso a Jesús no le interesa nada. Y además es que nos enseñaban como formas de cambiarnos. O sea, teníamos, esto os juro por Dios que es verdad, cuando nosotras nos cambiábamos porque había vestuarios para cambiarnos del chándal al uniforme, porque cuando hacíamos gimnasia nos teníamos que cambiar. Y teníamos una tradición de cómo se hacía con un protocolo, de cómo te quitabas la camiseta sin que se te viese y ponerte otra vez el niki. Cómo ponerte, los pantalones siempre iban debajo de, o sea, siempre, si tenías los pantalones puestos, la falda iba encima y luego se bajaban los pantalones. O sea, y estaban, y eso se controlaba que se hiciese de ese modo. O sea, nadie se ponía desnuda al momento y se cambiaba. Eso no ocurría así. Era, si te tenías que poner el chándal, debajo de la falda, los pantalones, luego quitabas falda. Ahora, ducharos no se llevaba eso. Duchar es, no, las duchas a eso le daba igual. No, no, no. Nunca se usaron, pero tampoco se usaron. A ducha no le habían puesto ni agua caliente ni nada. No le habían puesto ni agua, pero os juro por Dios que es cierto. Había un protocolo. Que tiene bastante mérito que habiéndote criado así, seas como eres. Bueno, hay que escarbar. Abyecta. Que es una sinvergüenza. No, pero es verdad que yo he tenido muchos traumas y con el sexo también, que a mí eso me ha quedado tal, que a veces yo, joder, pues estás haciendo según qué cositas y digo, joder, lo siento mucho, lo siento mucho, Jesús. Lo siento mucho, Jesús, perdóname. La gente que lo está escuchando le recomiendo que venga este minuto en YouTube y ya que lo vea. ¿A que sí? ¿A que lo digo? ¿A que sí, Nacho? ¿A que sí, Nacho? Nacho dice que sí. Mi pobre, que le quiero muchísimo. Que es que a veces te la trato muy mal y me siento mal. Te quiero mucho, ¿eh? Cásate conmigo. Yo a ti no. ¿Te quieres casar conmigo? No. Menos mal. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar del sol. El sol, el sol es fuerte. El sol no como cosa que está ahí arriba, sino como el tema de estar morenas y demás. ¿Tenéis presión por estar morenas o habéis tenido presión por estar morenas en verano? Yo es que me da más presión en invierno porque soy amarilla. O sea, a mí se me cae el moreno, se me cae el moreno y me pongo amarilluca. No me pongo ese vestidito color verde manzana. Exactamente. Con ese vestidito color verde manzana parecería una niña de hospicio. Yo hay cosas que no me las puedo poner. O sea, a mí me lo parezco. Sí, como una mucosidad rara. No me preocupes, me pongo morena bastante rápido y ya os digo, moreno integral. Pero luego cuando es el momento en el que se cae el moreno, viene el amarillo. Se queda un color, guau, difícil. Un color difícil. Hay que echar bastante maquillaje encima para que eso pase por saludable. Hostia, amarillo. Amarilla, amarilla. Le pasa bastante gente. A la gente morena, fijaos que le pasa. Se queda cetrina, verdosa. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Yo es verdad que yo siempre muto de blanco a rojo. Entonces nunca paso por el moreno. A lo mejor yo puedo tener algún tono de moreno que yo detecta. O sea, que el ojo humano no detecta, pero el ojo mío sí. El ojo de una persona que es excesivamente blanca nota que algo más morena estoy. Pero la gente no se da cuenta. O sea, la gente me dice, después de volver de vacaciones, yo diciendo, joder, este año sí que estoy un poco morenita, tal. Llego y me dicen, qué blanca, ¿no? Siempre, siempre. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado trabajando? Sí. Yo estuve, hace un par de veranos, estuve en el Caribe con mi novia que está ahí, en el Caribe mexicano. Un beso para Esti. Esti, cariño. Nunca me había, o sea, nunca habíamos, ella se pone muy morena también y le gusta ponerse morena. Nunca había tenido ese color. O sea, yo nunca me había visto así. Era Donatella Versace, de verdad. Donatella Versace, qué fuerte. Era una maleta de cuero. Me echaba todo el rato protección, me protegía, pero no servía para nada. El agua del mar está a la misma temperatura que el aire. O sea, nunca había estado en un entorno tan, tan hostil. Y ahí le cogí manía al moreno y pensé, hostia, cuando se me caiga esto, ¿qué color va a quedar? O sea, si normalmente el moreno de Almería queda el amarillo ese, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de toda esta melanina? Yo creo que los pijos son todos morenos por algo. No sé si se está comprando o mercadeando con melanina porque todos los pijos y todas las pijas son súper morenos. Porque tienen más tiempo libre, montan a caballo. No solo te pones morena en la playa, te pones morena no trabajando. Lo que más moreno te pone es no trabajar. Es verdad. El golf, el caballo, la finca, los fines de semana, la capea, todas esas actividades que no sabemos realmente lo que son, ni cuándo se hacen, ni cuáles son los protocolos, los pijos las hace constantemente. La gente que recoge fresas también se pone morena, pero no es el mismo color. O sea, tienes que tener una SICAP para ponerte moreno realmente. Tienes que tener una SICAP. Cuanto menos tributas, más melanina. O sea, a menor tributación, más melanina. Pero esta investigación yo quiero que alguna persona investigadora la coja. El gráfico, si debe ser fácil, renta, renta, renta per cápita, os juro por Dios que te sale, os juro por Dios que eso te sale, es que son todos morenísimos. O las influencers son todas muy morenas. Son muy morenas, tío. También está el mundo solarium y esas cosas, ¿eh? Sí, es verdad. Que eso es, también te digo, es invertir, que me parece loco. O sea, invertir para... Y meterte en el ataúd esa. Eso es de tener dinero, porque quiero decir, teniendo gratis un sol, pagar por otro. Yo me lo hice una vez porque me lo recomendó el médico, porque es en serio, ¿eh? Me dijo que alguna sesión... Ha tenido una vida, de verdad, pobrecita mía. Es que es agotadora, ¿eh? Es que cada cosa te cuenta. El doctor generoso, que por cierto, me escribió una chica diciendo que su hermano, no sé qué, era muy amigo del doctor generoso, le mando un beso, pero el doctor generoso es muy fuerte. ¿Cómo le mandes un beso? Bueno, pues se lo retiro. Y entonces me dijo que me fuese a darme unas sesiones, porque yo siempre me quemo mucho en verano, y me dijo, si te das dos o tres, yo no sé si es todo lo que se lo recomiendo. Yo creo que de verdad que mi vida es un cuadro. Y fui a hacérmelo y de verdad que la ansiedad que me dio meterme en ese ataúd... ¿Cuánto rato está? ¡Abre, abre! No, yo no fui, o sea, estuve cinco segundos y me salí, porque la ansiedad que me dio fue muy loca, ¿eh? Yo no podía estar ahí dentro. Yo nunca he hecho eso. Además que te cierran completamente, o sea, es hermético. En el momento en el que me cerré, empecé a apuñalar, que parecía la de Kill Bill, en la película parte dos, que ya sale enterrada viva, y ya sale ahí tú, tú, tú. Gurias. Y yo pegando patadas, y ya me abrieron, pero ¿qué haces, niña? No sé qué, bueno, pues es que yo no puedo quedarme aquí. Que no puedo estar aquí. Me pareció horroroso, horroroso la sensación. Que habrá gente que por el moreno vaya a tope, ¿sabes? Me merezca la pena. Te puedes arriesgar a un ictus por el moreno, pero yo no lo recomiendo, la verdad, para nada. Nunca se lo habéis hecho. A mí nunca me han recomendado eso, y mira que yo soy el mismo tono de blanco que tú, y de hecho, yo me pongo rosa, pero es que tú te pones morena. O sea, tú coges, o sea, como que coges color más fácil y te quemas menos. Eso sí. Pero yo a mí nunca me he recomendado eso. Pero es que a Vicky se la han liado con casi todo. Totalmente, ¿eh? O sea, has llegado viva a los 30, de casualidad. Pobrecita mía. Eso es verdad. Eres una engañada por la vida, pero muy bien has salido, tía. Muy bien. ¿Tú de verdad crees eso? Súper bien. ¿Qué me estáis vacilando? No, 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 ¿real? Que no, que no, que no, que no. No, no, de verdad, admirable, admirable. Te prometo que no, ni nadie me ha pagado por decir esto. ¿Viniendo de dónde vienes? Guau. Sí, muy bien. Bueno, sí, la verdad es que he tenido una vida bastante difícil. Sinceramente. Bastante difícil. He tenido muchos traumas, muchos problemas. A una niña infeliz, ¿sabes? Sí. Siempre he sido una niña, pues, buscándome, encontrándome a mí misma. Bueno, tampoco va a ser. Quiero decir, venga, señora, aligere. Suélteme el brazo. Para confesiones, tampoco va a ser. Totalmente. Doña Chapas. Yo quería hablar, el tema de cuando vais a probaros ropa de verano, bueno, sobre todo bikinis en probadores, ¿cómo es esa experiencia para vosotras? Entonces, ¿el probador? Muy complicado de gestionar. Yo los bikinis me los pruebo encima de las bragas, por supuesto, porque me da como muchísimo asco el contacto con ese vasilip de plástico. No lo puedo soportar. Esa cosa es fuerte. Entonces, claro, como yo llevo siempre braga culote, que ahora hablaremos cuando haga la entrega de las bragas, no se ve, o sea, se ve el bikini encima de un culote. Yo no sé hasta qué punto esto le está interesando a la gente, pero lo voy a contar de principio a fin, así que paciente. Ese es el resumen de este podcast. Vale, ya está. Realmente. No hay más tutía. Lo voy a contar como lo voy a contar. Adelante. Para ver cómo se clava la tira del bikini en la cadera, si es de la talla correcta, si me va a resultar cómodo o no, si me favorece o no, tengo que bajar el culote. De manera que queda una especie de arnés de fetichista raro en el probador, que yo me miro así por los lados para hacerme una idea, y me lo llevo o no me lo llevo, pero cuando llego a mi casa lo primero que hago es lavarlo, todo eso, me da bastante repelúcio. Que lo toque la gente. Me gusta que se lo haya probado otra. Exacto. Eso sube las defensas un montón. Y partes de arriba es que ni me compro, o sea, hace mucho que ni me compro. No te compras la parte de arriba. Yo he hecho pelotas desde pequeña en esas playas, que sí, sí, me ha gustado siempre. ¿Tú cómo es lo probador, Pati? Una cosa a la que encima se me junta que soy vaga y que no quiero ver la realidad. Entonces sé que no me va a servir. De base sé que no me va a servir, y yo voy diciendo, bueno, la XL, malo será, ¿no? Me la compro, digo, si tal la devuelvo. Llego a mi hogar, evidentemente no me entra ni por la pierna, porque hay veces que, claro, yo tengo un problema y es que no tengo compensado el culo con las tetas. Porque, o sea, tengo un culo y unas piernas increíbles, pero más gordas, pero las tetas gordas justo no es la palabra. Entonces yo me sirve uno de prenatal para las tetas, pero para lo de abajo necesito otra cosa completamente diferente, o sea, una talla XL o más, que a veces no existen dentro de esto y te tienes que ir a otra sección, te viene en pack con un sujetador acorde pensando que tendré las tetas igual que el culo y las tetas son gigantes, o sea, no hay... El cintura para arriba eres bebé. Claro, claro, claro. O sea, todavía estoy en prepuber que no me han salido todavía las tetas ni nada. Entonces, claro, me tengo que hacer combinaciones de bañadores y cosas así porque no... O sea, de una tienda cojo uno, de otra cojo lo otro porque no encuentro. O sea, y ya sí tiene como de esto que tiene como un aro y tal. Yo es que ahí... Eso es imposible, eso es tortura también. Me cabe la pala, el rastrillo, el cubo, o sea, me cabe todo aquí en esto. Entonces, es complicado. O estos que tienen espuma... Ay, la braga. Estos que tienen espuma y puedes almacenar agua. Ah, sí, sí. Si de repente te quedas perdida por ahí, que sales del mar y eres como los camellos, ¿sabes? Sí, y te tienes que escurrir una teta, otra teta. Yo, la verdad, como tengo bastante pecho, sí que uso de aro algunas veces, pero ya la verdad cada vez menos porque sí que, claro, yo al principio tenía mucha obsesión con tener las tetas muy juguetonas, ¿vale? Como muy para arriba. Sabrosura. Muy... Aquí tienes el manjar de turno. Buffet. Bueno, no te importa que le vea Jesús, se jodía ese canalillo. Oye, Jesús, también estás sobreactuando un poco ahí con Jesús. Hay que darle a Jesús un poquito. Dándole espectáculo, ¿eh? También hay que darle a Jesús. Te gusta un poco Jesús, ¿eh? Hombre, Jesús está buenísimo. ¿A quién no? Claro. Jesús es Jared Leto. ¿Qué parece, tía? Sí, es como un hippie mono. A mí me gusta. Mono, claro. O sea, me parece como que... Podría tener una banda de indie. Sí, totalmente. Rock progresivo. Podría estar en el ocho y medio diciéndote, hola, ¿qué haces mañana? Qué pesado. Tocándote el brazo, hablándote de Íñigo Errejón. Sería como ese tío indie, ¿no? Yo voto más Madrid. Que soy aliado, ¿eh? Ah, tú, tú, tú. Y venga, tocarte el brazo. Los hombres pueden ser aliados. Yo tengo la respuesta, no. Ya lo he dicho. Que os follen a todos. Vamos a abrir ese melón ahora. Sí, sí. Solo dilo, solo dilo. Dí que no, dí que no. Es que yo creo que sí. Que un poco sí, ¿eh? Yo creo que un poco sí. Un poquito, por lo menos intentarlo. Que no, que sí. No hay que decirles que no porque entonces se les desanima y... Por eso, no, no, no. Es que quiero hablar de este tema porque yo pienso que sí. Ahora he cambiado de opinión en el momento porque yo te lo he hablado con Carol. Que lo dice mucho tu madre y me interesó sacarlo. Sí, es verdad. Porque que decía tu madre que me parece muy importante. Que mi madre dice que al final también tenemos que recordar que cuando decimos esto de no tolmen, no sé qué, que hay realmente muchos hombres que no les encaja el discurso que la sociedad les ha planteado para ellos y que ellos también no se ven reflejados en toda la imagen que se hace sobre el hombre. Entonces, a esa gente también le tenemos que apelar porque ellos están igual de perdidos también. Entonces, esa gente también la necesitamos con nosotras porque ellos no están de acuerdo. Entonces, lo que necesitamos es que se den cuenta de que dentro de nuestro discurso les necesitamos porque ellos no encajan con lo que tienen planteado para ellos. Hay que tratar de convencerles de que este discurso va de un mundo nuevo. Vamos a ver. Claro. Un mundo nuevo para todo el mundo que le va a salpicar positivamente a todo el mundo. Vida más libre, más digna, menos estereotipos, menos jerarquías. Entonces, les va a venir bien y es verdad que tampoco hay muchos modelos positivos de masculinidad para los tíos. ¿Qué pueden hacer los hombres por el feminismo? Esto de los aliados, que yo creo que tú vas por ahí. Pues mira, lo que hizo Nacho el otro día que le dije esto es lo que pueden hacer los hombres por el feminismo y lo que dice la compañera Enar, que desde aquí un beso. Un beso, Enar. Enar dice, limpiar el baño y lo que hizo Nacho el otro día fue gestiones. Gestiones. O sea, tú cuando veas que tú puedes hacer gestiones, comerte la mierda, escuchar, comerte la mierda y limpiar el baño. No, sí, sí. Yo sé que además hay hombres muy buenos y muy tal que nos escuchan, heterosexuales que nos escriben. No quiero darles como el premio porque es como, joder, qué guay, No, pero quiero decir que ellos lo habrán pasado mal durante, o sea, de la misma manera que ellos no se han visto encajando en lo que se esperaba de ellos cuando eran pequeños y adolescentes, pues imagínate eso, pero peor, diciendo nosotras. Que sí. Entonces, evidentemente, que les queremos con nosotras, claro que sí. Por supuesto. Ahora, los que dicen que son aliados, en general, son los peores. Hay mucho posible. Y es que cuanto menos lo dicen, también eso lo he notado, que cuanto menos lo dicen, o sea, los tíos feministas o los tíos alineados con el feminismo o con conciencia feminista que yo me he cruzado, no lo decían. O sea, no tenían los santos cojones de decirlo. Sencillamente lo manejaban o lo actuaban o lo reflexionaban o el otro día, pues... Hechos son amores y no buenas razones, creo que dice mi madre. Eso es. Es una cosa muy importante. Muy bonito. Eso es. Eso es. Un colega gay, muy íntimo amigo y que lee mucho sobre el feminismo y que, bueno, que creo que es una persona con una conciencia feminista muy desarrollada de acto y de pensamiento, decía que... Dice, tía, es que yo a las mujeres les debo todo, los maricas os debemos todo porque yo por vosotras no me suicido en el instituto. Entonces tengo una deuda infinita. O sea, esa conciencia me parece muy feminista, la verdad. Está muy bien. Te voy por los pelos de punta, ¿eh? Sí. No me suicido en el instituto por mis amigas y tenemos los santos cojones de llamaros Mariliendres cuando en realidad nos habéis salvado bastante la vida, las mujeres de nuestra vida. Y así, con unos párrafos larguísimos desarrollando esto, preciosos, que a mí también se me saltaron un poquito las lágrimas, así fue como nos felicito el 8M. Gracias a mis amigas porque aquí... O sea, y creo que esa conciencia de cruce de buenas vidas transversal de cómo nos beneficiamos los unos a los otros y las unas a las otras, la gente que estamos apostando por un mundo un poquito menos individualista, mejor repartido y tal, ahí está la madre del cordero, en reconocernos las buenas actividades los unos a los otros. Eso está muy bien. A mí eso me parece genial, sí, es muy bonito esto. Y aparte, me cago en... No, que es verdad que a mí me escribió un chico tal, Tero el otro día tal, que estuvimos hablando... ¿Era Nacho? No era Nacho, era un chico que me escribió, que me sigue y no sé qué, y me dijo esto, que le ayudábamos un montón y que había aprendido un montón con nosotras escuchándonos y que se lo estaba recomendando a sus amigos del fútbol y de cosas que dices, joder, qué guay entrar ahí. Eso es un poco limpiar el baño también, recomendárselo a tus amigos del fútbol. Y me hizo mucha ilusión, no por darle el premio a él, sino que me hizo mucha ilusión que lo recomendase y que aprendiesen con nosotras, que no digo, a ver, tampoco os fijáis mucho lo que decimos aquí, pero sí que es verdad, joder, pues entender, por ejemplo, el programa de la regla, entender cosas que a lo mejor no habían escuchado anteriormente y es súper importante que, bueno, escuchen este programa porque así ganaremos más dinero nosotras. En todas las plataformas, esto es importantísimo. No, pero por ejemplo, sí que hasta entonces les explicaban cómo eran las mujeres otros señores, incluso en la comedia. O sea, quiero decir, los referentes que tenían muchas veces de las mujeres que van al baño, la regla, se encuentra mal, no sé qué, todo esto, todas estas cosas son en base a bromas que han hecho señores. Sí. Entonces. Y que tienen que entender estos chistes como mainstream, ya lo siento, esto es así. O sea, las mujeres no somos nicho, se ha acabado, no es lo particular, no, no, somos parte de lo universal y nuestra experiencia es 100% parte de lo universal y como tal debe ser entendido. O sea, este no es un programa de tías, este es un programa de comedias, o sea, de comedia que es para todo el mundo que se quiera acercar. O sea, esto es mainstream. Claro que esto es mainstream, por supuesto que es mainstream. No se ha jodido que es mainstream, a ver si va a ser mainstream esto y el de Pinchito y Manolito que nos han duchado en su puta vida que les ven tres personas es mainstream. Y vosotras que os ven un montón de peña, entonces las cosas ultra masculinas, eso sí que es nicho. Bueno, pero que... Los chistes ultra masculinos, al teatro del barrio a ver feminismo para torpes, yo tengo 50, 50 de público, o sea, mogollón, mogollón de tíos, o sea, mitad y mitad que les veo perfectamente porque es un sitio muy pequeño y se parten el culo y ahí están, ¿sabes? Que ya está bien para ti es cuando estamos haciendo cosas que son tan masivas. Pero es que les viene muy bien ese discurso. Les viene muy bien a muchos. Pero es que ya llega un punto en el que ya es imposible, o sea, como han mentido durante mucho tiempo sobre nosotras, ahora ya esto empieza ya a no sostenerse porque ya hay datos, ya hay realidades que ya han pasado el quedarse en sitios pequeñitos. Es que ya estamos llegando a sitios en los que ya no puedes tapar el sol con la mano y decir que aquí no está pasando nada. Lo que yo digo es que tenemos el apoyo y está bien que estén de muchos hombres y eso está muy bien porque luego los otros son los que se están quedando solos y yo estoy deseando que se queden solos como ratas, sin agua tampoco, todo, sin comer. Y están haciendo el ridículo. Y están haciendo el ridículo. Lo peor es que están haciendo el ridículo un montón. Ya cuando te... Bueno, es que ridículo están... pobrecitos, ternura un poco. A mí me da ya... Sí, está pasando la ternura. De momento sigue siendo un ridículo espantoso. Un ridículo espantoso, espantoso. Pero qué a gustito, ¿eh? Porque a mí la verdad que me da... Me da vidilla. Yo cuando os veo los numeritos, los rankings, las cositas, las entrevistas, madre mía, como comerse unos así unos macarrones de resaca. Me da un gusto, o sea, me da un gusto físico, incluso. Me da como subidoncito. Es que ser de nicho, fíjate, al final, míralas, míralas. Qué gusto me da. Oye, y yo quiero hablar de una cosa, de, volviendo al tema que nos ocupa... Disculpa, estoy viviendo, o sea... El pelo, Betty, estoy viviendo el pelo. Así tengo yo las singles. Soy Beyoncé. Como tú la cara. La señora Nerea ahora está nación de Andalbíctor. ¡Hala, venga! Como la oreja de una burra. Pero, ¿qué es esto? Bueno, no pasa nada, lo imposible. Acaba de pasar Mary Poppins cruzando ahora la calle. Prácticamente perfecta en todo. Pide un deseo. Es verdad. Oye, lo del tema de... Yo quería hablar de lo de las fotos de las modelos, que lo hemos hablado mucho en verano, que les borran las chochas siempre y no hay ahí nada. ¿Por qué hacen esto? Como una Barbie. Sí, sí, es que esto es fuerte. Es que un coño es muy impresionante, ¿eh? No tiene costumbre la gente de ver un coño tal cual es. En una de estas... Yo quería contar una... Quiero contar varias anécdotas, en realidad, que las voy a ir introduciendo. Pues esto, genial, pero las anécdotas encantan. Me gustan mucho. En una de estas playas desiertas de Almería, estaba con mis amigas, como siempre, en pelotas, y se acercaron como un grupo de tres o cuatro chavales. Estaba la playa vacía porque era muy temprano y se iban a poner muy cerca de nosotras y estaba la playa vacía. Entonces, hice una prueba que me la enseñó mi hermano porque él lo había practicado también en playas nudistas, que fue extender la toalla, agacharme para extender la toalla, pero agacharme como, ¿sabes? Con las piernas muy abiertas, con el culo muy hacia el cielo, como ofreciendo una perspectiva anatómica del libro de medicina que es como ¿nos gustan las tías desnudas? Sí, pero no toda la superficie, ¿sabes? A lo mejor el endometrio no os gusta tanto. Como un kiwi abierto, gigante, ¿sabes? Esos pobres chavales que solo habían visto porno, coños, escultura de Jeff Koons, ñi, 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 ellos no habían visto un coño, jamás se desmayan. O sea, les dio una flojera tremenda. Se marearon. Ese coño culo perineo extendiendo la toalla un rato y ¡Pla! 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 Se dieron la vuelta con su toallita y se fueron. Bueno, pues a lo mejor tampoco queremos saberlo todo de ese ser misterioso que son las mujeres. Hasta ahí no queremos llegar. Esto es un truco increíble para toda la gente que esté ahora en la playa. Chicas, no es más que darles más de lo que vienen a buscar. Claro. ¿Qué venís a buscar? ¿Ver tetas? Pues te vas a cagar. Pues os vais a cagar. Por mí en el Happy Meal con regalo. Y nada, la verdad es que eso nos ha funcionado siempre. O sea, hasta los pervertidos tienen un límite al final. Hombre, es que, oye, me encanta esto. Es dar una vuelta. Bueno, es que esa teoría me encanta. Y tengo grandes experiencias con mirones de playa nudista desde pequeña. Mis amigas y yo nos íbamos a una cala. Pasábamos todos los veranos juntas y había, la cala estaba como debajo de un acantilado bajito. Entonces, a veces había algún que otro excursionista despistadito. ¿Algún que otro Jesus Christ? Algún que otro Jesus desde los... Y nos localizábamos perfectamente. Y bueno, éramos pequeñas pues les apedreábamos. Ahora se llama autodefensa feminista. Esto. Ahora estirábamos piedras un poco simbólicamente, ¿sabes? En plan, nos hemos dado cuenta, no queremos hacerte daño. Por el amor, por la libertad, pedrado. No queremos hacerte daño, pero vete. Claro. Nos estamos dando cuenta. Y hace relativamente poco, ya mayores, ya rondamos los 40, nos pasó que había un señor detrás de una jara haciéndose una paja y mirándonos. Su estado natural, muchas veces. Un grupete de lesbianas que se pensaba que estábamos ahí dándole el espectáculo a él. Estábamos comiendo sandía, ¿sabes? Estamos comiendo... Existís pa' él. Sí, sí. Se estaba haciendo una paja. Sí, sí. Y tú ahí, chicas, prepárate el ojete. No tan lejos. Qué poca vergüenza. ¿Cómo puede ser que hayan inventado el cepelín y se hagan pajas en la calle? Quiero decir, esta gente ha inventado el iPhone. ¿Se hizo tres? Es que es muy fuerte. En esos matojos del parque natural de Cabo de Gata. O sea, que no son frondosos, que es un desierto. Que te estoy viendo, coño. Que esto es un desierto. ¿Sabes? Es una puta planta rodadora. ¿No te estás dando cuenta de que es transparente? No hay vegetación. Los troncos de las cosas son así de finos. No te tapa nada. No hay vegetación que te tape. No existe. Sí, es mejor mironear en Galicia que más. Sí, hay más vegetación. No pude. Métete detrás de una fronda en condiciones, en las playas de Portugal, esos pinos hermosos, esos troncos. Total que... Bueno, pues por la costumbre a Menchu le tiró una piedra que tenía cerca y no era pequeña. O sea, no era pequeña, ya nosotras adultas. Y en toda la parábola que describió esa piedra era de Dios santo, es que le vamos a matar. Le va a dar en la coronilla. O sea, vamos a cometer un asesinato. Y tú saltaste a salvarle al de la paja. Lo juro que veía. Vete. No empezamos a gritar, pero yo ya nos veía deshazte del cadáver, cárcel, explicándolo, medios de comunicación, todo eso. Deshazte de un cadáver allí también. O sea, que no es fácil, que no se caga fácil. Un problemón, pero no, al final, afortunadamente, se salvó el hombre. Desde aquí, un besito para él. Espero que esté bien. Sentimos el susto que le dimos, que no lo haga más. Y se fue con el pito en la mano corriendo en la mano corriendo por el parquete. Pero roto, o sea, con él en la mano en alto. Menudo sustete se llevó, Ángelito. Pero el susto, peor nos llevamos, nosotros nos llevamos susto también, echamos un rato como, ay, 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 la mata, la mata, la mata, la mata. Me encantaría que alguien se lanzase, no, y el otro con la mano en la esta, cayendo, la piedra. De verdad, bueno, pues mira, buenas fuisteis, muy bien, autodefensa, pedradas. No, de verdad, no quiero animar a la violencia en ningún caso, pero también, dejad de hacer eso, tío. Los milones son fuertes, dejad de hacer eso, por Dios. Claro, es que ya no es que te haya grita guapa, es que se está pajeando en tu cara, ¿sabes? Muy cerca, sin tomarse la molestia de ponte una sombrilla, haz alguna logística, joder, te estoy viendo. Curráoslo un poco, para mostraros un poco los angosos. En plan, Adán y Eva, una hoja de parra aquí, te tapas, yo qué sé, dale una vuelta, una toallita, un pareo, un algo, pero no, así a Palo Seco. Cuando salí de fiesta, salíamos de fiesta en la universidad, que se hacía botellón, mítico, mítico botellón. Me encanta que miras a Nerea en plan de, en mis tiempos, esto ocurría. Claro, pero que antes ya no se hacía botellón, porque a los chavales, a los chavales son muchísimo más cuidadosos, pero yo hacía botellón, y entonces hacíamos botellón en el parque este del oeste, no sé qué tal, bueno, pues fui a mear con mi amiga Diana, que la mando un beso, que escucha el programa, que más maja que nada, fui a mear con ella, y ella estaba meando, y me dice, destápame, pero estás en el césped, que te puede ver cualquiera. Y tiene cuatro lados, al final, te puede tapar de un lado. Y de repente estoy así, y estoy tapándola, y veo unos ojos, detrás de un árbol, unos ojos, y yo hago así, digo, y este señor, y de repente, el tío se descubre, y empieza a mirar a mi amiga Diana Mear. Dice, más singer. Claro, más singer, más singer. Un mirón. Bueno, pues entonces, claro, yo, claro, al principio era el gato de Alicia en el País de las Maravillas, y luego se descubrió como un señor, pues un señor viejo, de 70 años, una cosa así. Y estaba mirando, pero de brazos cruzados, a mi amiga Mear, y me dice, Diana, ¿qué pasa Victoria, que no hablas? Y yo, dice, ¿qué hay? Y digo, pues un señor que te está mirando muy atentamente, ¿cómo estás meando? Pero yo, tía, no sé de verdad, en qué paranoia estábamos, también llevamos unas cuantas copas, pero yo me acuerdo que dije, yo decía, como si fuera una paloma, como una ardilla, que no se movió, que no se movió, que vio todo el chorro de mi amiga, mi amiga se limpió con tal, y nos fuimos, pero el tío no se movió, y yo, ¡eh! ¡Chu! Ya no le podía cortar la meada a mi amiga, porque mi amiga ya estaba en caída libre. Ahí va a haber que tirar piedras al final, si es que no queremos. No se movió, ni siquiera habló, solo estaba presente, no hizo nada. Y yo, pero ¡eh! ¡Tú! No sé qué has querido, insultándole, todo tipo de insultos, ya me conoces además, cuando me pongo insultona. Muy original. No se movió, no se movió. Están plantados, a lo mejor es que no quería perder el puesto, porque esa zona es muy de mirones y pajilleros, e igual tenía él su parcela, y no la quería perder, y dijo, si me voy viene otro, que la está esperando, porque la compluté en el Parque del Oeste, aquello yo estudié Historia del Arte, ya que el pasillo de setos, era todo un desfile de victoria secret de pajilleros, o sea, siempre había como unos escoltas, que nos estaban pagueando a los lados, ya lo normalizabas, y seguías hablando con las amigas de, joder, pues el examen de gótico, me ha salido regular, pensaba que iba a ser mejor. Es súper fuerte. Normalizas cosas que no deberías. Que no deberías. Totalmente. Pero es fuerte, o sea, pero la gente, no voy a pedir que no os masturbéis, porque no me parece bien, tendréis que desfogaros de alguna manera, ¿no? Porque a terapia no vais a ir, entonces, tocaos en vuestra puñetera casa, a lo mejor. A mí me parece genial eso. Yo creo que detrás de un coche no es el sitio, detrás de un árbol no es el sitio. Totalmente. ¿O? Totalmente. Os caerá una pedrada, porque esto puede pasar. Eso puede pasar. Esto puede pasar. Sí, no estoy orgullosa, pero bueno, me parece maravilloso. A mí me parece genial, la verdad. Luego, no digamos esto, luego dicen, no, mira, alentar la violencia, no, vale. Bueno, pues nos toquéis. Yo el odio, sí. No perturbéis la tranquilidad de los grupos de bolleras que van tranquilamente a la playa. Claro, Yo además que estoy últimamente muy de odio, porque si no sabéis que me ha pasado que ayer tuve también movidita por una cosa. ¿Qué te ha pasado? Esto se va a emitir en agosto, que igual tú estás en la cartera. sí, eso es. Pues que tuve un problema con un chiste que hice de una, que hice una, una chica hizo una influencer, hizo una party, que se llama The Yender Reveal, The Yender Reveal, que me parecen tremendas. Qué antiguo. Y entonces hice un chiste simplemente que dije que prefería tener a padres ausentes barra alcohólicos que tener a padres que me hiciesen una fiesta de Yender Reveal. He visto, ya ves tú la tontería de chiste, porque es una tontería. Pero es que me ha mandado un montón de haters ella, muchísimos. Es que esta sí que tiene seguidores reales, ¿eh? Es una que se llama Pelilarga, no sé qué, que se dedica a tener el pelo largo. Bueno, es que es muy fuerte. Es que, es que no puedo, joder. Y el caso con... Y el caso que esta tía me ha mandado, pues la patricienta y muchos más, que la patricienta yo no la había nombrado, pero ella tenía que estar presente. Que la mando un beso Pelilarga. Es que además, la chica con la que me metí me cae hasta bien. Y entonces ayer hablando con Nacho, ya llorando, dije, yo solo quiero sentirme buena persona, pero seguir metiéndome con todo el mundo. ¿Cómo puedo seguir logrando esto? Y Nacho se meaba y digo, joder, claro, pero es que realmente yo me quiero seguir metiendo con todo el mundo. Es que no, pero me siento mal. Bueno, el caso que me vinieron todos los haters y tía, estoy tan mal de la cabeza, pero tan mal de la cabeza ya, que lo disfruté. Quería más, insultarme más. Me llevaban guarra, zorra. Hay una que me dijo, eres una taxista. Y luego es que yo, y luego es que yo otra vez y dijo, perdón, racista, soy el corrector. Y entonces, y yo dije, más, y leíndo todos los mensajes, lo quería, todo, todo, absorberlo. Una taxista. Hay que parar. Te estás empezando a alimentar de su odio. Y me alimenté, pero tía, otras veces, tú sabes que me he pasado mal, ayer lo disfruté como una enana, como una enana. Venid a mí, dadme más, venga. Tía, tú sabes que yo esto lo vi en los stories de Marta López Álamo que la sigo por atracción al abismo y no sabía que eras tú la que dijo, hay una persona que se está metiendo y sin saber que eras tú dije, muy bien. Muy bien. Claro que sí. Sobre todo porque el chiste estaba tonta. En 2021, pero es que no abrís el periódico, por el amor de Dios. El niño no está aún, ¿no? No, eso es que descubren el sexo. Claro, pero quiero decir que no está él, o sea, no es que le tapen y digan, ¡eh! No, le hacen una cesárea en directo. El niño está en la barriga diciendo que no me saquen, que no me saquen, que no me saquen. Vale, vale, es lo de rosa o azul. Sí, hija, y hacen como tartas y cosas. Hay un Instagram que se llama hetero cringe, que os recomiendo mucho. Hetero cringe. Que cuelgan muchas fiestas de gender reveal. Es que son tremendas. Que la peña sobreactúa de unas maneras, o sea, fuegos artificiales rosas o azules, como una pelea entre dos luchadores de sumo que uno lleva el pañal rosa y el otro azul y entonces el que gana es el sexo del bebé. ¡Wow! Movidas bastante barrocas al final. Son tremendas. Por los genitales, que ¡wow! O sea, no sé, es cuestionable. Hiciste muy bien. Y que todo lo del rosa sea de niña y todo azul de niña. Bueno, es que eso ya me parece increíble. A mí me gustaría que si hacen lo de la tarta, que eso lo he visto, que cortan una tarta y es o rosa o azul, que la pongan morada, en plan, salió feminista, os jodéis. Eso me gusta. Pues mira, por ejemplo, lo ha hecho muy bien Marta Carriedo y Raúl, que es majísimo porque además nos seguimos... Es la relación más construida que tiene. Bueno, es increíble, pero yo, de verdad, que es verdad. Y lo hicieron sin colores. Que me parece genial que quieras hacer una... Pero lo hicieron psicólogos y lo hicieron muy bien y muy elegantemente. Entonces, esto me parece ok. Pero toda esta parafernalia de no sé qué, pues me parece asquerosa. A mí me parece ya celebrar los genitales del niño, pues bueno. No, no, me parece un cuadro. Un cuadro. Es un poco cuadro. Una vergüenza. Es un poco cuadro. Pero es que las fiestas que se hacen con la excusa del bebé son muy fuertes, ¿eh? Porque hay showers parties de bebés que cuestan más que bodas, ¿eh? Que sí, que sí, las baby showers y un montón de cosas que a la gente que no vamos a procrear, pues no las podemos hacer. Yo quiero hacer también un baby shower. Yo quiero hacer un... Carol es el baby shower. Yo un niño que robe. Cogemos un niño en un parque y decimos, a ver qué es. Sí, lo ha hecho también Ricky Martin con sus dos anteriores. Pero, ¿se ha comprado más Ricky Martin? No, se ha comprado otro. ¿Otra? Sí, ¿se ha comprado uno nuevo? Sí, se ha ido al corte inglés a adquirirlo. Vaya, vaya, con Ricky Martin nunca tiene suficiente en cuestión de bebés. Pero bueno, la mordidita y a la bebecita. Venga. ¿Qué más cosas? Que yo creo que ya... Ah, coño, ¿cuánto llevamos? Que sí, que sí, que lo he pillado Nacho. Es que Nacho, ahora para decir que enseñe las bragas, se enseña el calzoncillo que me parece... Mi vida. No puedo más, de verdad. Increíble. Me ha hecho algunos chistes por WhatsApp sobre llevar bragas de persona de ocho años. Ya, es que últimamente tiene unos chistes, pero luego se ha pedido perdón. Es como, lo siento, no puedo evitarlo. Pero llevo un año así y todavía no se me ha pasado. Nacho sigue buscando formas de pedir bragas a todas las invitadas de una forma no violenta. Hace lo que puede, Parece muy gracioso. Es el momento de las bragas de Nerea Pérez de la Cera. Venga, mira, he traído unas bragas, he estado viendo que la gente las ha comprado. Yo he traído unas un poco sobadas. Estas bragas están en mi casa, estaban en mi casa, ahora van a estar aquí y lo único que sé de estas bragas es que no son mías, ¿vale? No sé de quién son, no por puta, sino porque de verdad es que no, es que en mi casa entra y sale gente, cuidan a los gatos, se quedan amigas a dormir. Entonces, cuando mi novia que no vive en Madrid viene, yo siempre, y las ve, dice esto, yo intento convencerla siempre que son suyas, cuando, porque ella es muy organizada, ¿vale? Pero entonces, claro, ella tiene un glosario. otro fin de semana convenciéndome que estas bragas son mías, que no son mías, o sea, no sabemos de quién son, todas mis bragas son iguales, son negras de algodón, pulot, exactamente iguales, todas mis bragas y luego este esperpento que ya por fin ha salido en mi casa. Roja, de como el bordecito este. Y mal, deforme de todo, es que no son ni de mi talla ni nada. Son antiguas, ¿eh? Son, sí. Han vivido. Bueno, que si alguien las reconoce, llamáis al número que aparece en pantalla. Llamáis al número que aparece en pantalla que, bueno, que ya han estado un tiempo en mi casa y que están limpias. Tía, sería guay que viniese una invitada más adelante y diga, coño, mis bragas. Son mías. Que a lo mejor eso, pues se ha duchado un día que tenía prisa, que estaba por el barrio, me fui a la piscina, me ha venido a cuidar a los gatos, que por mi casa pasa mucha gente y por lo de la familia numerosa, yo llevo con bastante naturalidad el que en casa, pues las cosas cambien de sitio, aparezcan y desaparezcan. No tienen mucho apego a la privacidad. No tengo ni apego a la privacidad ni a los objetos y además considero que tienen una vida poco propia. ¿Dónde estarán esos pendientes? Yo qué sé, pues alguien se los habrá puesto y se los habrán olvidado porque siempre he vivido así, en mi casa las cosas cambiaban de sitio, había gente que me iba todo el rato, era un sitio un poco de paso y así me va, que luego pues temas. Pues ahí tenemos las bragas de un own anónimo como el aceite de torno. Y ahí se quedan colgaditas, mía qué bien. Qué vida no habrán vivido esas bragas, un aplauso para esas bragas. Y es el momento de cantar. Es el momento de cantar y de decir muchas gracias a Loft. Venga, di el nombre, di el nombre. El nombre se llama el Aloft Madrid Hotel, ¿no? ¿Cómo se llama? Aloft. Hotel, Aloft Madrid Gran Vía. Hotel, Aloft Madrid Gran Vía. Ea. Venga, ahora vamos a cantar. Y a Kaiku, que os comemos ahí el buquino. Vamos a cantar. ¿Qué cancioncita vamos a cantar? Pues es que esa es lo que pasa, que tenía una, pero yo creo que me vais a matar. A ver. Me vais a matar con esta canción. ¿No será Ricky Martin? No. Ay, Seuchipego. Ay, la odio. Mosa, así no sé, me mata. Ay, Seuchipego. Ay, ay, Seuchipego. Lo siento secuestrada. Lo siento. Beliza, así no sé, me mata. ¿Qué idioma es? Está ofendiendo a Portugal, a Brasil. Ay, Seuchipego. Eso que horror, no, por favor. Vicky, me siento sucia. Lo que te quiero yo, es un remix. Es un remix que le has dado con el dedo. Escúchame, José de Rico. Sí, sí. Ahora ya verás. Lo que yo siento por ti. Esa te la sabes. No sé. Ya verás. Mucho instrumental, Venga, Vicky. Espera, nos va a saltar el copyright encima. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone viendo la Maymorena. Quiero rayos de sol. Quiero rayos de sol. No toquéis públicamente. Tocados en vuestra puta casa. Podéis escucharnos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Podium Podcast. ¡Os queremos! ¡Adiós! Venga, que os follen. ¡Adiós! ¡Gracias!